Voy a la zona de San Martín Texmelucan con mi compañera amiga Laura Roldán. Reclamos en contra de policías, acosadores y violentadores marcaron manifestación justo ayer 8 de marzo en San Martín. La historia contigo, Laura, excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, el noctuero que escuchamos los poblanos. Efectivamente, pues mira más allá de los actos protocolarios que se dieron ayer en la ciudad y que seguirán hoy el día, el día de hoy en San Martín Texmelucan, pues colectivos feministas tomaron las calles para manifestar su repudio en contra de algunos policías acosadores y con consignas en contra de la doble moral y de acosadores y violentadores llegaron hasta el Palacio Municipal para reclamar por el acoso que vieron de parte de un grupo de policías, entre ellos una mujer policía, y fue así como integrantes del colectivo Tecito de Ruda denunciaron públicamente y narraron cómo ocurrió el acoso mientras ellas pegaban stickers en una pared y reconocieron también el respaldo de la regidora Mónica Escalante ante este hecho. No sé si esté listo el audio o me sigo de... No, adelante. Bueno, te lo... En el tendedero de agresores, Toño, pegaron decenas de fotografías de violentadores y acosadores. Ahí también estuvieron las fotografías del actual regidor José Galindo, así como el excandidato Edgar Salomón y de Nacho Sarmiento, entre otros muchos más, cuyos nombres fueron denunciados en el micrófono abierto al finalizar la marcha. Ahí también se pasó la lista de las mujeres desaparecidas. Toño, destacó la participación de niñas quienes en el uso del micrófono pidieron que solo decían que sus mamás regresen vivas a sus hogares. Así, incluso con lágrimas en el micrófono abierto, recibieron testimonios de las demandas de mujeres valientes que denunciaron a los malos en esta cultura patriarcal que se resiste a participar en esta lucha de equidad y justicia que demandan diariamente y que cada 8 de marzo, como el día de ayer, demandaron cientos de mujeres en las calles de San Martín, Texmeluca. Y al tenor de la emblemática canción Sin Miedo Otoño, los colectivos grafitearon un muro del Palacio Municipal con sus consignas, ya que otro muro fue pintado en la mañana de ayer en el acto protocolario que encabezó la presidenta Norma Rayón durante la ceremonia alusiva con el título Juntas pintaremos nuestra historia, en donde obviamente la presidenta Norma Rayón y la regidora de igualdad sustantiva de género, Mónica Escalante, reconocieron los logros y avances en la concientización de las mujeres en la toma de conciencias por esta lucha de igualdad. Hoy, Otoño, continuará la celebración recordarte que Olimpia Coral Melo estará en el Complejo Cultural de Texmeluca a las once de la mañana para impartir una conferencia magistral y posteriormente acudirá a San Lucas a Toyatenco, donde inaugurará la calle que lleva el nombre de Ley Olimpia. Y recordar que tal como lo anunció ayer el gobierno municipal, en la voz del síndico Horacio Cano, ayer y hoy las mujeres trabajadores de esta dependencia cuentan con el respaldo absoluto para ausentarse de sus espacios laborales con motivo del 8M. Por otro lado, en Huejotzingo, la presidenta municipal, Angélica Alvarado Juárez, encabezó el conversatorio 500 años de lucha por los derechos de la mujer en el ex convento de San Miguel Arcángel. Durante este esquema se abordaron temas de relevancia histórica en los que han figurado mujeres y tuvieron estrecha relación con su lucha por sus derechos, así como la participación en diversos movimientos a través del tiempo. En el marco de estos festejos también, más de 2.500 mujeres huejotzingas provenientes de todas las juntas auxiliares y de cabecera municipal se reunieron para recordar y honrar la memoria de aquellas mujeres que han luchado a lo largo de la historia por los derechos de igualdad social. Ahí Angélica Alvarado, acompañada de la Secretaría de Desarrollo Social, y Sánchez recalcó que las mujeres presentes son claro ejemplo de superación para las nuevas generaciones. Aplaudió, reconoció el trabajo de mujeres productoras que con trabajo justamente han formado sus propias marcas y posicionado sus productos. Recordemos que en los últimos años este impulso que se ha dado a través del gobierno municipal de Huatzingo ha permitido justamente eso, que incluso en crisis como la pandemia del COVID las mujeres salieran adelante como productoras de sus propias cosas que fabrican en sus cocinas. En Huatzingo finalmente, Toño, comentarte que con la finalidad de promover el deporte y la activación física para una mejor salud, y obviamente en el marco de recordar los años de lucha por la igualdad y la justicia social, se realizó una jornada de actividad deportiva en las afueras del Palacio Municipal, encabezada obviamente por el presidente del municipio de Huatzingo, en donde también comentarte que el director de protección civil, Gabino Ramírez, pide a los ciudadanos notificar de las quemas controladas que se hacen en los pasciales de la región, toda vez que aun cuando se cuenta con la coordinación, el equipo para revisión de esta misma supervisión, pues pueden salirse de control si es que no son notificadas y supervisadas a tiempo. Con ellos se puedan generar problemas mayores. Se trata de evitar los mismos. Toño, pues así y finalmente sin reportes de que no hubiera saldo blanco, es como se dio la celebración, la conmemoración, perdón, ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, terminación treinta y seis ochenta y uno, dice Toño, buen día. ¿Cómo que policías acosadores y violentadores en Texmelucan? Si no hay policías en Texmelucan, es lo que dice la terminación treinta y seis ochenta y uno, Laura Roldán Rubio. ¿Cómo no, Toño? Ayer, pues los policías también resguardaron el Palacio Municipal, pero también acompañaron la marcha policías, agentes de tránsito, que pues han sido muy criticados por su actuar en contra de los de los usuarios del volante en San Martín. Pero pues sí, el dato oficial es que hay alrededor de doscientos treinta o doscientos cincuenta policías que hoy, a diferencia de otras épocas, cuentan con sus papeles debidamente reglamentados para el ejercicio de su función. Lo que pasa es que pues sí, a veces se exceden y este y esto pues provoca el enojo de algunos ciudadanos, como lo muestran las gráficas y las fotografías y los videos que diversos medios de comunicación hemos subido a nuestras plataformas y a nuestros medios impresos. Pues sí, la policía ha estado trabajando de manera permanente y recordar que el propio gobierno del estado de Puebla ha reconocido el trabajo de Valentín al de su guerra en el hecho de atrapar a bandas como la banda del japonés, como los que se han dedicado a robar por por las transacciones que ofrecen a través de vía Facebook. Obviamente pues está esta lucha, ¿No? De del que nos enojamos cuando los policías no cumplen de manera asiciente su su trabajo y por el otro lado pues el hecho de la de que la policía como como da testimonio al propio gobernador que cuando estuvo hace unos días aquí en San Martín Texmeluca de cómo la policía municipal en coordinación con los estatales y con la fiscalía lograron pues atrapar a todas estas bandas de delincuentes que tenían que intentaban poner a San Martín de cabeza con pues con videos reales pero de situaciones que gracias a Dios ese tipo de narcotraficantes todavía no están en San Martín y obviamente que con el respaldo al gobierno del estado pues este se está combatiendo a la delincuencia aquí en la región de San Martín Texmeluca. Perfecto, muchísimas gracias Laura, te mando un fuerte abrazo, excelente, excelente jueves. Gracias, igual para todos, bye. Siete de la mañana, veinticinco minutos, corte, regreso.